Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y contienen más de 20.000 especies de peces. De estas, 370 son tiburones. Antes que existieran los dinosaurios, los tiburones ya se encontraban en el agua. Aparecieron hace más de 400 millones de años y han cambiado muy poco en los últimos 100 millones de años. En la actualidad, pocas especies en la Tierra infunden tanto respeto y miedo. Estos sorprendentes predadores ocupan la parte alta de la cadena alimenticia marina. Al eliminar los débiles y heridos, ayudan a mantener un ecosistema equilibrado. Los tiburones son máquinas cazadoras muy bien adaptadas que dependen de sus sentidos especializados para cazar sus presas. Empleando su desarrollado sentido del oído, pueden detectar las vibraciones de sonido a 900 metros de distancia. Son especialmente sensibles a las pulsaciones de baja frecuencia producidas por una presa que esté luchando. Las vibraciones de este altoparlante producen sonidos que se asemejan a los de un animal herido y excitan a los tiburones. Su sentido del olfato entra en acción cuando se acercan a la presa. Pueden detectar una sola gota de sangre en más de 100 litros de agua. El agua fluye por su nariz, localizada en la parte inferior de su cara, y les proporciona una gran cantidad de información olfatoria. En la parte inferior de su cara también tienen unos poros llenos de una sustancia gelatinosa. Estos recogen las señales eléctricas que se producen al moverse un animal. Son como un sentido extra que ayuda a los tiburones a encontrar su presa, aun cuando ésta esté escondida en la arena. Cuando pensamos en los tiburones, no podemos dejar de pensar en sus dientes. Los tiburones utilizan y pierden sus dientes todo el tiempo. Algunas especies pierden tantos como 30.000 durante su vida, pero los reemplazos siempre están allí. Las hileras de dientes permiten que uno nuevo se coloque donde se necesita. Además de su reputación, algo más que los distingue es su esqueleto. Está formado por cartílagos fuertes y flexibles en vez de huesos. Los cartílagos son más ligeros que los huesos y cuando nadan los tiburones utilizan menos energía que los peces con esqueletos óseos. Una piel dura cubre su cuerpo aerodinámico. Estructuras parecidas a pequeños dientes le dan a su piel una textura parecida al papel de lija que los protege de lastimaduras. Estos dientes están apuntando hacia atrás para reducir la resistencia al agua cuando nadan. Tantas ventajas convierten a los tiburones en uno de los más eficientes predadores de la Tierra. Muchos de ellos están diseñados para atacar, pero no todos lo hacen. En realidad, la mayoría de los tiburones no atacan al hombre. Todavía tenemos mucho que aprender de estas misteriosas y mal comprendidas criaturas. Los científicos continúan descifrando sus secretos.